Señora Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, qué lástima que tenga que abordar un tema después de una situación tan convulsa, pero quiero empezar de ahí, definitivamente el PAC lo deja uno a veces obligado a hablar de esta manera. Comentarles que visité Alemania con dos ministros de Estado, el de Educación y el de Trabajo, con la gerente de Lina, con el presidente de uno de los sindicatos, con dos compañeras diputadas, y extrañamente, estando nosotros allá, el PAC no sostuvo el proyecto para que sus ministros, su gerente general y los diputados que ya acompañamos pudiéramos hacer el aporte importante. Posiblemente es que no creen en la capacidad de esos ministros, de esa gerente y de esos tres diputados. Yo sí creo en la gente que andaba ahí, y es muy triste venir ahora y encontrarnos imposibilitados de hacer el aporte porque no estábamos presentes. Ese es un aporte a la denuncia que pone la Comisión hoy contra un gobierno, una fracción, que no está construyendo patria. De esta manera no se hace patria. El tema de la educación es muy importante para el desarrollo y la reactivación de la economía de un país. Y Alemania nos ha dado una gran lección de cómo hacer patria. Y así no se hace patria, compañeros. Atrás de nosotros siempre hay gente trabajando y haciendo cosas importantes. Nosotros no fuimos a pasear a Alemania, fuimos a investigar, fuimos a formar un criterio claro de lo que es educación dual. Aquí en Costa Rica no se conoce claramente qué es educación dual. Y se los digo con toda propiedad, he estado 20 años en las aulas universitarias, he estado 29 años trabajando para el Ministerio de Educación, y lo que ya vi dista mucho de lo que en ese proyecto hoy vamos a discutir. Dista demasiado, compañeros, y tengo que decírselos, haré lo que pueda hacer para que este proyecto sirva como una plataforma, pero ahí no es suficiente lo que se ocupa para hablar de educación dual real. Aquí lo que tenemos es una modalidad de educación técnica con una práctica empresarial que por ahí podría acercarse un poco a lo que es la educación dual. La educación dual genera muchísima empleabilidad, no genera empleo. La educación dual forma personas hacia el futuro y forma un país consciente de sus realidades y no copia modelos. Nosotros no podemos pretender alcanzar un modelo que tiene más de 100 años implementado en Europa, donde solo dos países han podido copiar ese modelo, Austria y Suiza, donde es un modelo que va a generar muchísima empleabilidad, donde la empresa privada hace un aporte muy esencial, del cual nosotros no lo tenemos directamente, pero sí tenemos una ley del INAH donde la empresa privada ya hace un aporte. Ellos tienen un instituto de formación profesional dual implementado desde hace muchos años. Nosotros tenemos un INAH donde tiene una modalidad diferente a lo que es educación dual. Yo quiero reflexionar con ustedes y decirles que nosotros sí hicimos el trabajo que nos mandaron y nos encomendaron a hacer. Lamentablemente, esta Asamblea Legislativa no nos dio la oportunidad de llegar y hacer los aportes suficientes, no solo a tres diputados que estábamos ahí presentes, sino a dos ministros de Estado y una gerente general de una institución que se supone que andaban haciendo la investigación suficiente para hacer los aportes necesarios a este proyecto tan importante para el país. Lo digo con mucho dolor y con mucho enojo el motivo por el cual no se nos permitió llegar acá a esos ministros y a esos diputados que andábamos haciendo un trabajo muy consciente y muy profesional. Y yo me siento satisfecho de la labor cumplida por mis compañeros de comisión y las personas de otros ministerios que nos acompañaron a dicha visita. Haré mi aporte que pueda hacer dentro de las limitaciones que tiene el proceso legislativo por el cual no se nos permitió llegar a tiempo. Creo que es un tema muy sensible, es un tema muy importante, del cual se dio haber dado los tiempos suficientes. Si se han esperado diez años, ¿por qué no se esperaron una semana para construir un proyecto verdadero, para construir un proyecto con personas que tuvieron la experiencia, que tuvieron la suficiente capacidad para aceptar y captar e introvertir todo lo que en ese modelo se da? Es un modelo muy visionario, es un modelo que nos podría dejar a nosotros muy bien parados a nivel de Latinoamérica. Solo México tiene una experiencia importante en relación a Alemania y Costa Rica que está construyendo un proyecto que creo que se quedó corto en relación a lo que nosotros podíamos ver aportado a dicho modelo. Es muy triste encontrarme esta noticia hoy y más lo que yo traía, pues eso me ha hecho encenderme más y enojarme más porque veo una fracción PAC no construyendo patria, veo una fracción PAC haciendo su propia campaña, haciendo su propio destino. Yo quiero llamar a la fracción del PAC a reflexión y a la presidencia para... Yo quiero llamarla a la fracción. Yo quiero llamar este modelo de PAC. Yo quiero llamar a la fracción del PAC a tensión, o la מאוד que la preparación de la AMBREs. Gracias.